La Municipalidad Provincial de Canches, apoyando la educación, dio un cheque de 6.000 soles que beneficiará a los jóvenes que están presentándose a Beca 18. Dicha entrega lo realizó la regidora Wendelin Haslund. Bueno, para mí, de verdad que es un honor verlos a ustedes por este gran logro. Son los aspirantes a la Beca 18. Conozco a varios jóvenes que también el año pasado se han presentado y están estudiando en universidades de la capital. Yo sé que todos ustedes van a lograr, se han puesto metas, y eso para nosotros es un orgullo de nuestra provincia y de nuestro distrito. Porque ustedes van a ser los próximos representantes de la provincia de Canches, van a dar todo en sí, y con este pequeño granito de arena que está dando la Municipalidad, para que ustedes puedan lograr ese sueño de poder asistir a una universidad, ya sea nacional o particular de nuestra capital, van a estar siempre representando en nombre de Sijuani y en nombre de la provincia de Canches. Entonces, sin más preámbulo, jóvenes, un orgullo para nosotros de todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es estudiar y ponerse a su meta. ¿Qué es lo que quieren, o verse ustedes, qué es lo que quieren ser mañana más tarde? Y sé que cada uno ya tiene dirigido a qué carrera va a seguir, y esperemos que posteriormente regresen y den un granito también de arena a la provincia de Canches que les ha dado, creo que, muchas cosas. Muchas gracias a ustedes más bien, y a seguir adelante. Gracias. A nombre de todos mis compañeros, por los comentarios que más recibo de parte de ellos, les damos las gracias a ustedes, tanto como al alcalde, por interesarse más que todo en el desarrollo de los jóvenes. Este es un gran paso para nosotros. Sé que vamos a cumplir muchos de nosotros nuestras metas. Y nada, solamente agradecerles y tener en cuenta que el gobierno de la Municipalidad Provincial de Canches de esta gestión está apoyando a la juventud de ahora. El doctor Asiler Mavani indicó que una de las prioridades del licenciado Manuel Seviescovich es apoyar a la educación de nuestra juventud canchina. Yo quiero empezar por algo y quiero ser bastante enfático. Nos dijeron que la Municipalidad no apoya a la educación. Nosotros no salimos a los medios de comunicación para estar difundiendo qué actividad hacemos o dejamos de hacer. Nosotros, si por algo nos caracterizamos los funcionarios y el licenciado Manuel Seviescovich, es por hacer las cosas de forma concreta. En estos momentos, no solamente es un compromiso, sino que estamos cumpliendo con aquello que el alcalde, en algún momento, se comprometió frente a todos ustedes. De otorgarles un apoyo económico. El día de hoy se les hace entrega de 6 mil nuevos soles para lo que corresponde al gasto que genere la contratación de nuestros docentes. Pero aquí, la tarea más importante recae en ustedes. Hay un compromiso de que ustedes puedan ingresar a las mejores universidades de nuestro país. Pero también, una vez que obtengan vuestros títulos, regresen aquí a la provincia de Canchis a dar lo mejor de sí. Jóvenes, yo sé que ya se acerca la hora cero, pero las esperanzas de muchos otros jóvenes que tal vez quisieran estar en esta academia intensiva, lo están aprovechando ustedes. No defrauden a sus padres, no defrauden a su tierra, y no se defrauden ustedes mismos. Sigan adelante, y estoy convencido de que un gran número de ustedes va a ingresar a las mejores universidades de nuestro país. Recuerden que nuestros hermanos, el año 2015, ya han ingresado a otras universidades. Hoy nos continúa esta tarea encomendada a ustedes, de aprovechar este momento de la capacitación e ingresar a estas universidades. Toda nuestra esperanza está depositada en cada uno de ustedes. Tengan muy buenos días, y este es el compromiso del licenciado Manuel, hecho realidad. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.